Y hola amigos, bienvenidos a un vídeo. Vamos a ver todo lo que llegó con la actualización a este eFootball Mobile y en general todas las plataformas, esta versión 2.3.0. Vamos a empezar este vídeo. Y pues bueno, vamos a comenzar primero con las nuevas cartas épicas que agregaron en esta actualización y vamos a empezar de derecha a izquierda. Vemos que tenemos a Iker Carcillas con la selección de España, tenemos a Marco Van Basten con la pelea del Milan, tenemos a David Villa que sabemos que este va a ser big time porque está en la parte de lo que es la temporada de Konami, el Villa, Lothar Matthaus que ahorita llegó con la caja y Stoikovic que se acaba de ir esta semana, tenemos a Risto Stoikov con playera del Barcelona, tenemos a Peter Sech, me imagino que este va a ser igual del Chelsea, tenemos a Ruth Gullit muchachos, Ruth Gullit aquí lo tenemos, igual carta épica, sabemos que este también va a ser big time, Chico de Brasil, tenemos a Vierita, ojito con este Viera puede ser big time o puede ser epic, todavía no sabemos esto, quiero pensar que este es Rosicky, no le veo cara de Rosicky pero quiero pensar que es una nueva versión de Rosicky, este ahí en los comentarios quién es este delantero del Arsenal, si podrían este, o más bien jugador no delantero de Arsenal, ahí si lo ubican, tenemos a Francis Beckenbauer, carta épica que ahorita está en este box, tenemos a Lothar Matthaus que llegó con Beckenbauer, carta big time, tenemos aquí lo que es a Dennis Bergkamp, no sabemos si va a ser big time o épico, tenemos a Ruminek, carta ahorita base que tenemos aquí este, pues prácticamente en esta caja que llegó este jueves, tenemos a Ruth Van Eastenroy muchachos, aquí tenemos con el Manchester United, con clubes, tenemos a Makelele, a Makele Tronco, Klopp Makelele y a Drogba del Chelsea, aquí no están viendo pero estoy tapando a Ferrer del Barcelona, sería esto lo que va a llegar pues o más bien se agregó en esta nueva actualización. Y pues bueno, si tú llegaste a sacar alguno de estos épicos o big time, aquí está su entrenamiento para llevarlos a su máxima media, pues yo te recomiendo que pues bueno, cheques esto o vuelves el autoasignado y de ahí lo empieces a acomodar a tu estilo de juego o a subirle stats donde tú más las ocupas si crees que sean necesarias, pero si quieres la máxima media de estos jugadores, pues aquí está. Lothar Matthaus con media de 100, Ruminek con media de 100 y Beckenbauer con media de 100, aquí en la parte amarilla pues vemos la repartición de los puntos de progresión, así es que es suerte y recomendación solamente si es que quieres utilizar este entrenamiento. Y ahora sí vamos a la parte de mobile que llegó, vamos a ver primero los eventos que han llegado, vamos a ver, recuerden ese primer evento, si no lo has jugado por primera vez, solo te dejo una vez y te das 100 moneditas, ¿vale? Para que estés ahí consciente, si no te aparece pues ya no te va a volver a salir. Tenemos el evento de los National Teams para que pues bueno, puedas jugar por el acuerdo factible por la caja de Player of the Week, que ahorita vamos a ver quiénes llegó y esta imagen está muy bonita. Messi, Julián y bueno, el de atrás no sé quién sea, no lo ubico, pero buena imagen ahí de la final del Mundial que se mandó Konami. Tenemos International Cup, 50 moneditas con calidad de equipo, fuerza de equipo de 2100 o menos. Tenemos International Cup con fuerza de equipo sin límite, estos tres eventos dan experiencia por tres. Y tenemos lo que es el World Wide Club con el partido de Golgana. Recuerda que es para farmear, hacer el bug de la experiencia infinita. Te voy a dejar aquí un video para que vayas a verlo y sepas cómo aprovechar este evento de Golgana en su máximo esplendor para sacar la experiencia a tus jugadores. Y pues bueno, seguimos con el evento de la English League y lo que es el European Club Championship. También experiencia por tres y aquí es GP, 100.000 de GP y 30.000 de GP. Así es que por eventos es todo lo que tenemos. En parte de paquetes pues no llegó nada, más bien al contrario, se fue Arnold y se fue Bruno Fernández, o Bruno Fernández creo que de aquí ya se iba. Pues si no los llegas a comprar, lástima ya no van a volver. Así es que paquetes no. Eventos o más bien oferta de monedas todavía sigue vigente. Así es que no has comprado ninguna para que aproveches el bug y sacar algún épico o tirar por jugadores de este caos. Y en la tienda de eFootballPoints pues no han agregado nada. Solamente tenemos lo que llegó el jueves pasado, CJ, Iñaki Williams, Iñaki Williams y Onana. Y eso es todo lo que llegó igual en parte de PAX y todo eso. Se dijo que iba a llegar con la actualización. Por ahí están haciendo modo edición, Master Liga, pero nada, es puro mito. Nos quedó de ver Konami. Y ahora sí vamos a ver lo que son los épicos. Aquí están Mataus, Beckenbauer y Rominesh. Caja de épicos, 150 jugadores que están aquí para gastar 15.000 monedas. A ver si te sale alguno de estos. Como ven estoy usando ahí el autoclicket, lo que voy a usar, pero vamos a borrarlo. Estaba farmiendo el trato aventurado aquí. Gratis con los International Cup. Que, como vemos ahí, Mbappé con pase al primer toque. Di María y esa game Manship. No me acuerdo qué sea esa ahorita, no me viene a la cabeza. Y lo que es Orchich con pase, o más bien remate al primer toque. Son los bases que nos dan. Pero si nos centramos en la caja, tenemos Mbappé, Di María, Teo Hernández, Modric que viene como MC de organizador. Se ve interesante. Tenemos un Konate central, este destructor. Este se ve interesante también, o de los más deseables de esta caja. Tenemos al Dibu, portero ofensivo. Julián Álvarez, este Juliáncito Álvarez, caza goles. Después tenemos a Sijech, que este tiene doble toque. Es creador de juego, pero bueno, tiene doble toque, craqueta. Y el pase, este, en profundidad, o paso del hueco. Y tenemos pase cruzado con centro, con rosca, interceptador. Lo pone un poquito menos bueno en el estilo del juego, pero sus habilidades son a resaltar. Dari, McAllister y Orchich, los tres más bajitos. En cuestión de cajas, bueno, seguimos con los sorprendentes. Hombres arañas, claro, con los sorprendentes atacantes. La caja de Japón en 20 días. Tenemos todavía, bueno, recuperar los tratos de Francia. Si no los has gastado, quedan 20 días. Caja de Italia, de Turquía. Y estos igual, si no los has reclamado, también te quedan 20 días. Los Golden Boys, campeonato de Brasil Air Air, con contratos designados. Y la Liga de los Muertos, la MX. ¿Vale? Así es que, pues, esto es lo que hay en cajas. Y, pues, bueno, antes de finalizar el video y ir a los tiros gratuitos, pues, se viene un Messi, un Messicito enganche para el día domingo. La caja se llama Sheenings Stars del 26 de diciembre del 2022. Llega el dominguito este Messi. Y, pues, bueno, viene Messi, me sirve con el estilo de juego enganche, centro delantero. Lo que es Sommer, tenemos a Persich, a Eriksen otra vez, Sheznik, tenemos más por acá, ¿no? Tenemos a Courtois, tenemos a Griezmann, tenemos cazagoles a Uba Bakar, o igual si se pronuncia. Tenemos a Campbell, costarricense. Tenemos a Rodrigo de Paul. Tenemos a Brunito Fernández, creador de juego de Paul Aria-Aria. Tenemos hombre de Aria, este, Mitrovic. Central destructor, Rudiger. Rodri de creación, central, ojito, posición central. Tenemos a Richarlison, enganche centro delantero. Se ve interesante. Valverde, omnipresente, de área a área. Lateral ofensivo, Hakimi, cuatro estrellas. Creo que habían salido de cinco. Anteriormente, tenemos al central de Australia. Tenemos central de... Ay, esto que es Servian, no. Ampudu. Tenemos a Gapko, cazagoles, cuatro estrellas. Tenemos ahí, ya vimos a Delayax, a Kudu. Creo que se acaba de entrar ahí. Kudu, enganche. Y lo que es Bellingham, cuatro estrellas. Habría que esperar estas cajas el día domingo. Lo más seguro que para mí sean... Los cuatro estrellas sean cinco, pero a esperar. Esto es lo que vendría el domingo con este Messi, enganche centro delantero. Y ahora sí me voy despidiendo. Los dejo con el tiro gratuito, ya saben. Juegan por su trato aventurado. Factible aquí para los POT. Tenemos también los del regalo factible para la caja de lo que es la caja de los grandes capitanes alemanes. Y tenemos el del Worldwide Club, que aquí está Lizarazu, Lampard, Given y el otro es del Piero. Por cierto, se me olvidaba. Monedas de la International Club. Solamente estuvieron comentando en directos argentinos, brasileños y lo que es los cinco primeros lugares de la tabla. En el rank de México, por lo menos a mí no me tocó nada en las cuentas que tengo de México. Así es que, pues, a esperar a ver qué anuncia Konami con los que faltamos de repartición. O si no, de plano no nos tocó nada. Si me dicen más o menos cuánto, Brasil 350 monedas, Argentina 160 monedas nos repartieron, según los comentarios del chat. Pues vámonos despidiendo, muchachos. Vámonos con los tiros gratis de una vez. Vamos a ver con el trato aventurado que tenemos aquí. Espero que sea... Que al final de cuentas van a salir todos, ¿no? Si hay una sesión cada jueves durante estas semanas. Vas a tener los cuatro contratos aventurados. Y vas a tener a Lampard, a Lizarazu, como me está saliendo ahorita, a Given y a Del Piero. Legendarios, totalmente gratis. ¿Vale? Así es para que estés atento y inicies sesión estos últimos... Bueno, estos días hasta el 12 de enero del 2023. Venga, tenemos... Vamos con el épico. Sería épiquísimo que saliera este... Lo que es... Aquí el épiquísimo. Vamos a hacer el Eric Truco. También ya saben, va a haber video del Eric Truco. Para que vean cómo siguió funcionando. No fue ahora en mi cuenta, fue en la del buen Eric. Donde salió el Eric Truco a tope. Así es que vamos a probar. Si me llega a salir este... Ahorita algo con el Eric Truco, no sé qué voy a hacer. Lo patentamos de una vez. Vamos a ver. Sale con el Eric Truco un épico. Vamos a ver. A ver qué dice. Y... Nada. Nada. Por lo regular salen jugadores de 5 estrellas. Vamos a ver. Ni 5 estrellas. Eric Truco no falló en este. Y pues bien, amigos. Ahora sí me voy despidiendo. Déjenme ustedes en comentarios qué les salió en sus Player All The Weeks. Después voy a subir el video con mis aperturas. También. Y si les salió algún épico. Con este tiro gratuito. Así es que, muchachos. Yo me paso a retear. Ya saben. Les agradezco bastante el like. Y comentar aquí en la parte de abajo. Igual que compartan con su comunidad de eFootball. Y ahora sí me despido. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!